¿Qué pasa master? Aquí está vuestro master y vuestro Juan Más. Un nuevo vídeo que es especial. Estos son los resultados de una búsqueda. Oye, no he hecho ninguna búsqueda, asistente de Google. No hice ninguna búsqueda. Bueno, pues ya la labia se filtró. No sé si he hecho spoiler. Es especial una charlita aquí con el asistente de Google. Bueno, pues vamos a preguntarle primero, que no me ha dado tiempo. Aquí ando, buscando cosas divertidas que hacer. A veces me pierdo un poco, pero voy aprendiendo. Puedes repetir lo que has dicho a ver si esta vez te puedo ayudar. Esto es lo que he encontrado. No, no. Es que Vera, se le me dijo una. Es que él me le dijo una cosa. Así que esa cosa voy a decírsela directamente a ella. Siri es la mejor Siri que existe. Yo intento ser tu mejor asistente de Google. Es toda una asistente. Aquí tienes algunos de los resultados que he encontrado en la web. No, no, no. Vale, 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 vale. De acuerdo. ¿Qué aplicación quieres usar? No. Perdona, ¿qué aplicación? Tú, asistente de Google, canta alguna cosa. Lo reproduzco en YouTube. Uy, antes no me hubiera dicho nada. Yo antes me había cantado algo. No, que me salta el copy, asistente de Google. No, por favor, que me salta el copy. Como asistente, todo lo hago. Si me lo pides, te suelto hasta un gallo. Aquí está hasta Sayochistos y todo. Reír te sienta muy bien. Mil de nadas. Van dos soldados en una moto y no se caen porque van soldados. Marchando. Doctor, cuando me toco me duele aquí. Ahí. Aquí. Ahí. Y aquí. Ahí. Usted lo que tiene es el dedo roto. No le pillo. Ah, ¿por qué estás tocando? Ah, no le pillo. A ver este. Un señor entra en una librería y pregunta. ¿Tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Ese está bien, eh. Tengo que admitirlo. A ver, sorprendeme. Aquí va un dato curioso. Según National Geographic, las crías de ballena azul engordan 91 kilos al día. Normal que sean tan grandes. Madre mía. ¿Jugar un juego? ¿No? ¿Cuál es el ave que mejor baila? El flamenco. Vale. Ay, qué buena. Ay, ay. Bien chistoso. Vale, vale. Esto me lo dijo LeoGamer26. He encontrado estos resultados. No. Estos son algunos de los resultados de la búsqueda. Vale, a ver si... Te abro YouTube. Vale, a ver. Vamos a ver. ¡Existimos! ¡Existimos, chavales! ¡Existimos! El primer vídeo que sale de LoGamer26, que es el Team Amigos Legendarios. Antes y después. Luego el mío, esto es el Team Amigos Legendarios. El de Leo de hace dos meses, el mío de hace un mes. Luego viene el de Parleyportiz. Toad versus el Team Amigos Legendarios. De hace cuatro meses. Y luego... Nada. Ah, luego el mío de la Master Week. ¡Hace ocho meses! Es mi primer vídeo. El primer vídeo que hicimos la Master Week. Un gran comienzo. Va a ser güey con el Team Amigos Legendarios. Un gran comienzo. Ah, en Among Us. Pero esos fueron los inicios del Team. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuando solo éramos Leo, Peto, yo y Tom. ¡Madre mía! Los inicios, literalmente, del Team. ¡Ay, mira! Otro de Leo. Jugando con el Team Amigos Legendarios parte 1. Hace ocho meses también. También dos primeros. ¡Madre mía! ¡Épico! ¡Épico! Vale, vale. Aquí ando. Buscando cosas divertidas que hacer. Aquí tienes algunos resultados. Es capaz de... Perdona, no te he entendido. En la Copa del Mundo de 1990, 17 jugadores fueron expulsados. ¡Hola! Tres de ellos eran jugadores argentinos de la final contra Alemania. ¡Hola! Tres y tres... ¿Cómo? 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 Madre que iba. ¡Lol! Yo esto no lo sabía. ¡Lol! He encontrado esto en la web. No, no. No, no. He encontrado estos resultados. He encontrado estos resultados. Perdona, no te he entendido. Esto es lo que he encontrado en la web. ¿Sabes qué es lo que más les gusta hacer a las vacas en su tiempo libre? Escuchar. Sika. Vale, pues hasta aquí. Vamos a dejar el vídeo. Hasta luego, asistente... Ah, no, perdón. Me está equivocando. Luego hablamos. Cuídate. He encontrado esto en la web. ¿Asistente de Google? No, perdón. Despídete de mi vídeo. Echaba de menos tu voz. ¿Puedo ayudarte? Sí. Despídete de mi... Estos son los principales resultados. Hasta luego, yo me quedaré aquí haciendo guardia por si me necesitas. Pues eso, vamos a decir que se ha despedido. Pues espero que os haya gustado el vídeo a todos. Y pues pronto se vengan a vídeos. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.